Muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Orlando Comics, mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión, considerando las fechas, les traigo una pequeña retro reseña de Navidad con los Superhéroes editado por DC, que es esta serie o más bien este compilado de cómics son dos especiales que lanzó ediciones 5, creo que de una edición sacada especialmente por DC, de hecho aquí sale este especial corresponde a Navidad con los Superhéroes 1988 de la edición americana y tenemos lo mismo por acá, 1989 estos dos especiales ediciones 5, los editó el año 89, uno después del otro, son de diciembre de 89 ambos bueno, ¿de qué se trata? son dos números de 48 páginas cada uno, en donde, como su nombre lo dice, se recopila historias de los Superhéroes DC durante la Navidad a ver, en términos super simples, estamos hablando de historias, de hecho aquí lo hice en la introducción aquí dice que lo editaron en el año 89, son dos especiales esta es la introducción del primero y en este básicamente se recopilan historias de los años 70 aproximadamente pero con ciertos pequeñitos detalles, por ejemplo, esto que ustedes están viendo está guionizado por Dennis y O'Neill que era un habitual de la época, de hecho era el editor pero, y esta es la parte para mi gusto, el detalle triunfal está dibujado por Frank Miller, de hecho creo que ustedes se pueden ver aquí, lo vamos a enfocar vamos a enfocar de nuevo para que lo puedan ver bien ok, entonces tenemos a Frank Miller dibujando la primera historia después tenemos una, que es un, ojo, que esta es una historia bastante especial para mi gusto es la mejor de este especial para mí es una historia de Batman, en donde Batman efectivamente lucha contra el crimen durante la navidad y salva un hombre de un delito ¿cuál es el detalle? el detalle es que aquí tenemos una historia de un superhéroe salvando personas en una fecha especial resolviendo un crimen, literalmente resolviendo un crimen sin mayores condimentos no es un héroe malvado, no es un villano de la galería de Batman no es una conspiración internacional, no hay nave espacial, no hay rayos láser es un simple delito que Batman detiene después tenemos un especial de la liga de la justicia de navidad también que es una historia pequeña que nos trae a este villano que si mal no recuerdo es la llave que después es recuperado en un par de historias por ahí bastante interesantes esto es una historia corta, es una historia simple es la primera vez que la liga de la justicia participa con Hugh Stewart en Lantern Verde es una historia simple, es divertida para la época, nada de otro mundo y aquí tenemos otro elemento especial, esta es una historia con Superboy y la liga de la justicia del siglo 30 es una historia pequeña que pretende dar una historia como de fábula con un final bastante feliz y finalmente el detallito, tenemos a Ambush Book, un personaje muy extraño si mal no recuerdo lo creo que Kate Giffen que es una especie extraterrestre con poderes de quinta dimensión tipo Mixteplix una cosa muy extraña y aquí nos traen unos pequeños cortos que de todo lo que sale aquí esto es lo que a mi siempre me ha parecido divertido el Batman Mutante, perdón, el Batman Mutante, el Santa Claus Mutante y bueno este es el especial a mí me gusta, no me vuela la cabeza y por temas de coleccionismo lo tengo pero el que si me vuela la cabeza, sin lugar a duda es el número 2 de este especial que es esta recopilada este número de recopilación del año 88 recopilada, esta es la edición de la recopilación del año 88 hecha por DC y esta es del año 89, lo publica en el 89 y tiene tres historias que a mi en lo particular me vuelan mucho a la cabeza que es esta primera historia de Superman, que es una historia simple es una historia como siempre luminosa de Superman en donde Superman salva a un hombre pero no de un complot internacional de extraterrestres ni nada sino de la idea de suicidarse y es una muy linda historia, muy corta que nos muestra de qué se trata Superman de esa luz que viene a salvarnos básicamente si, de hecho es casi religiosa esta historia es casi no sé, como mostrar el lado más místico de Superman si, usa sus poderes para hacer ciertas cosas pero en realidad lo que salva a Superman lo que hace Superman es salvar a una persona mediante su conversación y mostrarle que hay más que lo que esta persona sufre en el mundo después tenemos al contrario una historia de Batman bastante oscura pero el chiste como siempre va esta dualidad entre Superman y Batman que esta historia de Batman es una historia íntima de Batman no se lucha contra ningún delincuente no hay complot, nada de eso como siempre en todo este especial no hay ningún complot sino que básicamente muestran la evolución de la relación de cómo Batman surge cómo se relaciona con Robin y cómo Robin Dick Grayson crece y se retira y cómo la oscuridad persiste hasta cierto punto esta historia es sabrosa por lo íntima para mi gusto esta intimidad demuestra parte de la vida 100% íntima de Batman Bruce Wayne de su relación con Alfred de la relación original con Dick Grayson aquí tienen un resumen de cómo fue la vida con Dick Grayson y la historia que a mí más me vuela a la cabeza de todos es un personaje que no tiene superpoderes que no es de la tradición típica de los superhéroes de DC es una historia del as-enemigo que está aquí que es un personaje no sé cómo explicarlo el as-enemigo es un no es un superhéroe, es un cómic que cuenta historias de la primera guerra mundial este hombre es un piloto alemán y como tal lucha en la guerra pero lucha con honor lucha por su país porque él está convencido de que es lo correcto no porque ni siquiera porque tenga ambiciones políticas previamente tal es un piloto de avión alemán y lucha en esas condiciones y esta es una pequeña historia corta sin diálogo muy muy sabrosa que muestra un poco todo lo que se sufrió en la primera guerra es una historia bueno, toda la historia del as-enemigo una historia antiviricista y finalmente tenemos este pequeño número de la Liga de la Justicia pero especialmente de los dos de dos amigos entrañables de la Liga de la Justicia como son Flash y Linterna Verde de verdad de hecho no me acuerdo si este Flash es Barry o Wally debería ser Barry denme un segundo para estar claro cuál es no me acuerdo denme un segundo Barry, este es Barry Allen perfecto además me hubiera significado que es Rubio si hubiera sido Barry Rojo es Wally y bueno, finalmente la última historia es una historia de Deadman que a mí en lo personal no me llama mucho la atención es más o menos el mismo conflicto que tiene Deadman en toda su historia en todas sus historias pero a mí en especial este segundo número de Navidad con los superhéroes es el que más me gusta que yo sepa no se han reeditado estos pero no me extrañaría que se se estuviera por reeditarlo porque se se está reeditando todo si sé que se puede conseguir me parece que hay una reedición pero no estoy seguro si alguno de los que está viendo el canal sabe si hay reediciones aparte de las 5 coméntenlo e infórmenos porque la verdad yo hice una pequeña investigación y no encontré pero me parece haber visto unas reediciones y si tienen que escoger entre uno de los dos escogen el segundo número es el mejor de los dos y bueno finalmente queremos darle las gracias a todos los que han comentado la gente que ve nuestros videos por su participación en nuestro canal queremos darles gracias por el apoyo que nos están dando con la visualización y los comentarios etc. y desearles una feliz navidad que su Navidad esté llena de cómics que la pasen junto a su familia sus seres queridos y eso chicos muchas gracias por vernos nos vemos chau